Una de las mujeres más hermosas que presume la pantalla chica mexicana es Ninel Conde, quien a sus 48 años ha dejado en claro que sus curvas, sus atributos y su apodo no son de adorno. El bombón asesino volvió a hacer de las suyas en redes pues en esta ocasión decidió mostrar todo aquello que su trabajo le ha dejado con una imagen en la que apareció con un bikini color carne que resaltaba cada parte de su ser y por supuesto, sus destacados atributos. En la fotografía tomada a las orillas del mar muerto, la cantante y actriz dejó entrever en su publicación que anda buscando algún galán que quiera conquistar su gran corazón, pues a través de una frase mencionó que se siente, sola. Algún día llegará, de eso estoy segura. Sé que no tardará. Como era de esperarse, en cuestión de horas varios seguidores de su cuenta oficial de Instagram se apuntaron para ser la pareja del bombón asesino en este 2019. Minutos después de subir este enigmático mensaje, la sensual Ninel Conde presumió otra historia en su red social en la que plasmó un vestido a cuadros blanco y rojo, que no dejaba nada a la imaginación, al mostrar sus destacados y admirados atributos. A través de sus Instagram stories, la hermosa actriz reveló la siguiente frase en inglés que sorprendió a propios y extraños, pues es difícil de creer que una exuberante mujer no cuente con amor y atención. Along with my online es sola con mi soledad. La bella Ninel Conde asistió al programa de Unicable Netas Divinas en el que habló de distintos temas acerca de su vida privada. ¿Crees que el bombón asesino ande buscando galán? Con información del debate, soy Carmín y TV Notas Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Sí!